También en Nicaragua la Asamblea Nacional de ese país aprobó la creación de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz para conocer los hechos violentos ocurridos en el país los últimos días. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional procederá a conformar la comisión para su integración y jurementación ante esta Asamblea Nacional, dado en la ciudad de Managua. La Comisión de la Verdad estará conformada por abogados, intelectuales, religiosos, jóvenes y representantes de movimientos sociales. La comisión también analizará y esclarecerá los sucesos que generaron muertos, desaparecidos y detenidos. En los próximos siete días será conformada y juramentada y tendrá un plazo de tres meses para presentar los resultados de sus investigaciones.